Cuando le van restando 16 partidos a la etapa clasificatoria de la segunda liga élite del béisbol cubano los leñadores se alistan para en poco menos de una hora recibir en su propio bosque al líder de la temporada matanzas con 15 victorias y 9 derrotas llega a este partido en busca de más victorias que lo afianza en la cima de la tabla de posiciones mientras que los leñadores necesitan de victorias para salir del cuarto lugar de la tabla de posiciones que con 12 victorias y 12 derrotas los mantiene empatados con industriales y artemisa santiago de cuba va quedando por detrás y se le van agotando las posibilidades santi espíritus es segundo a sólo un juego de las tunas industriales y artemisa los leñadores llegan a este compromiso particular con hombres dentro de los mejores de la competencia como rafael viñales líder en cuadrangulares y también en carreras impulsadas con 25 tiene 7 bolas cercas viñales y aparece también josvani alarcón con 33 hit entre los mejores a la ofensiva de la competencia entre los serpentineros resalta dariel góngora con una efectividad de 2,36 escoltado por el también tunero yadian martínez con 3,03 con un buen whip aparecen yadian martínez y dariel góngora repiten entre la cápita de victorias y derrotas con 4 y alberto pablo civil también con 4 pero puntos juegos salvados aparece entre los mejores de esta manera los leñadores van a un compromiso particular bien difícil ante los cocodrilos de matanzas líder de la tabla de posiciones y en otros compromisos en el 26 de julio artemisa recibe industriales y santiago santiespíritus en el guillermón moncada deportivas orlando cruz l tv noticias